En este Consejo Directivo hubo dos temas claves en el área. Uno de ellos es el informe de avance sobre la implementación de la estrategia sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual. Este es un hecho clave porque ha habido avances muy notables en la región en este aspecto. Uno de ellos tiene que ver con que no solo cada uno de los países de la región sino los órganos subregionales incorporaron a sus decisiones y a sus resoluciones lo planteado en esta estrategia, sino porque ha habido avances muy notables en los aspectos regulatorios a través de la red panamericana de armonización de la regulación farmacéutica. Además, se ha logrado que cuatro agencias evaluadoras tengan hoy capacidad para fortalecer la capacidad de regulación de los países de la región. Estos son avances realmente importantes en la implementación de esta estrategia y la próxima puesta en marcha de la plataforma de innovación que va a permitir además a los países acceder a numerosas herramientas para permitirles hacer comparación de precios y mejorar la capacidad de sus compras. El otro aspecto tiene que ver con los resultados de la encuesta que se realizó en 35 países de la región sobre la situación de la donación de la región y que arroja varias cifras que nos obligan a prestar suma atención a este hecho. Algunas de estas cifras tienen que ver, por ejemplo, con que la disponibilidad de sangre lleva a una relación inversa con la mortalidad materna. Por lo tanto, tenemos que poner especial atención a esta situación, dado que la mortalidad materna es una de las situaciones más conflictivas en la evolución de los indicadores de salud de la región. Otro aspecto tiene que ver con las pérdidas económicas que representan el desperdicio de unidades de sangre que han sido tomadas sin haberse chequeado previamente algunas de las condiciones de contaminación de la misma. Se ha evaluado que aproximadamente valores cercanos a 20 millones de dólares estadounidenses comprenden estas unidades. Y por otra parte, la pérdida de unidades de sangre que cuenta por aproximadamente otros 50 millones de dólares. Por lo tanto, hay mucho que hacer en este campo, además de seguir fomentando la donación voluntaria que se ha demostrado a través de las cifras obtenidas de Entescuesta, que es la forma más efectiva para lograr el abastecimiento de sangre en la región. El acuerdo con Anvisa tiene como marco esta labor tan importante. Anvisa es justamente una de las cuatro entidades reguladoras que he mencionado anteriormente y además por su alta calidad nos permite disponer de todas las actividades que Anvisa realiza para poder apoyar el fortalecimiento de estas situaciones en el resto de los países de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!